Buenas tardes, voy a volver un poco quizá sobre algunos de los temas que se han tratado en las sesiones de esta tarde, sobre el trabajo de diagnóstico y a vincularlo quizá más que lo que ha ocurrido antes con los espacios históricos o espacios patrimoniales de las ciudades. La exposición voy a hablar en tres apartados. Un primer apartado destinado a mostrar algunos análisis y diagnósticos que se han realizado en planeamientos sobre centros históricos hace ya un cierto tiempo. Algunos ejemplos que han sido paradigmáticos para que veáis cómo una amplia posibilidad de análisis o de diagnósticos pueden dar lugar a una forma de entender estos centros históricos y una forma de intervenir en esos centros históricos muy diferente. Los objetivos están detrás de ese análisis y de ese diagnóstico. Un segundo bloque para hacer un ejercicio de autocrítica, realmente para mostrar cómo esos análisis y la contextualización a la hora de estudiar algunos espacios de centros históricos que hemos realizado en el instituto, en los que he participado también. Y un tercer apartado quizá más metodológico, más de la herramienta para volver sobre el proceso de obtención de datos, trabajar con esos datos, muy brevemente hacer un par de comentarios sobre ello. He puesto toda esta batería de preguntas, no las vamos a resolver, ni si menos, y tampoco me voy a detener en ellas. Pero realmente son muchas de las preguntas a las que han intentado responder análisis y trabajos de los que voy a hablar, sobre todo en la vertiente de los análisis aplicados al planeamiento. Y en la medida en que son capaces de plantearse estas preguntas, serán capaces de establecer unos análisis, unos diagnósticos más ricos, ¿no? ¿Qué debemos preservar y por qué? La primera pregunta, algunas de ellas las he tomado, no voy a tener en ellas. Algunas de ellas las he tomado directamente de una publicación de este primer caso que voy a mostrar. Voy a centrar en la ciudad de Bath, en Inglaterra, pero realmente el trabajo era un estudio de cómo se podrían establecer planes o políticas de conservación para centros históricos en Inglaterra, que se le carga en una serie de ciudades de Inglaterra. He entre sacado algunos de los aspectos. En todos los que voy a mostrar, no voy a ser exhaustivo explicando cuál es lo importante del conjunto del plan o del conjunto del estudio, sino que quiero mostrar una serie de ámbitos o de objetivos hacia los que se puede encaminar los diagnósticos. Empiezo por este primer apartado. Quiero responder un poco a esa pregunta de qué se debe preservar o cómo. Lo que llama el análisis de la edificación por su importancia arquitectónica. Claro, decir eso tampoco es decir demasiado. La importancia arquitectónica de qué, del estilo, de la fecha de construcción, de la apariencia externa que tenga. Algunos planes, con algunos estudios son más concretos. En este, realmente hace tres categorías de importancia, pero lo que me interesa son unas subcategorías que hace. Se detiene en edificios de mayor a menor importancia, los menores no es que no sean importantes, son los que todavía considera dignos de ser conservados, pero también hace un subapartado en el que distingue entre, dentro de esas categorías, edificios que son más susceptibles a transformarse sin perder ese rango, sin perder esa categoría, y edificios que no, una especie de vocación, de intervención o de actuación. ¿Con qué objetivos o para qué fines? De momento no se sabe o no, no no está claro, pero inician esa aproximación. El segundo trabajo completa esta imagen, hay que decir que algunas de las categorías no eran sólo por su valor como edificio aislado, algunos de esos elementos se consideraban valiosos por la posición relativa que ocupan con respecto a otros edificios. Si pensamos en arquitectura no tan singular, quizá la agrupación o el modo de agrupación sea los que hacen que sean dignos de ser conservados. Si hacemos esa lectura también de imagen, hace otro estudio sencillo como para sacar los espacios libres más valiosos, aquellos espacios libres peatonales, espacios libres ajardinados, y los puntos de referencia visual, los hilos. Al mismo tiempo que los espacios que para él considera que están deteriorando esa referencia visual o están perjudicando esa imagen. Combinando un poco ambas estudios genera un plano de diagnóstico como para hacer áreas en las que sería más necesario incidir para proteger esas cualidades y áreas donde no sería una forma de enfocar esa lectura de la información. Otra vertiente podría ser acercarse un poco más al uso de esas edificaciones. En un primer momento a la capacidad de uso, en qué estado se encuentran, de conservación, en qué estado se encuentran estructuralmente, en qué estado se encuentran de habitabilidad. Y también una aproximación al uso real, a la actividad que se desempeña, si son residencias o servicios, tampoco si en programas de teoría se concentran. Pero en ese caso lo hace no por edificio completo sino por planta. Quiere detectar también vacíos o zonas sin actividad para edificios abandonados, quizá. Incluso, después añade también otro problema que es de la estructura de la propiedad. De estructura de la propiedad, quizá también con esa vocación de, bueno, si luego hay que intervenir, vamos a ver con qué tipo de propiedad estamos trabajando. En qué sentido marca las propiedades municipales, como las propiedades de otras organizaciones. Incluso, algunos análisis funcionales, como el tráfico, que incluye en este caso, ¿no? El análisis de flujos entre lugares destacados, conflictos que detecta entre ese tráfico rodado y peatonal, o un esquema de cómo podría funcionar esa convivencia de tráficos o de flujos de una manera económica. Vamos a viajar a otro lugar para ver otra limitación. En este no era, realmente no desembocaban un plan, era el estudio. Ahora sí que vamos a ver algunos ejemplos de planeamiento. Vamos a Echalia para ver los casos en la década de los finales de los 50, 60. El primero de los casos, en Asís, realizan un planeamiento para responder a dos problemas. Uno, el de la crisis económica, o, bueno, pretendía como objetivo responder al problema de la crisis económica, y otro, enfrentarse a cómo conservar los valores arquitectónicos del núcleo alto de Asís. Asís tiene un asentamiento alto y uno bajo en el llano, y en concreto la parte patrimonial que les produjo en la parte del flujo. Empieza, me empieza también con este plano, por preguntarse cuál es a lo que se dedica la población en un análisis por sectores de actividad, y descubriendo que un 50%, me parece que era el dato de la población, se dedicaba a actividades relacionadas con la agricultura y con la población agrícola, hacen un levantamiento sostivo de los usos del suelo agrícola, que después tenderá a poner en valor la protección de esta actividad. Incluso calculaba las necesidades, en qué medida había necesidades de espacios de determinada, espacios de ganaderos, espacios productivos de transformación, para favorecer esta actividad del núcleo. Otro trabajo, más en la línea del anterior, es el análisis certificatorio. La segunda versión de la anterior tenía que ver con la economía, esta tenía que ver con la parte arquitectónica. En este caso, divide los edificios entre aquellos que son positivos para la imagen del núcleo, los que son neutros, no la dañen, y los que son negativos. Sin embargo, en este caso, el análisis arquitectónico sí que claramente dice de aspecto arquitectónico. Está hablando sobre todo de imagen, textura y de un poco de algo de tipología. La imagen que produce. Pero sí hay algo que es más interesante, y enlazo también con algunos de los comentarios que habíamos dicho antes, de trabajar más cercano, conociendo la realidad del rano a menudo, con encuesta, con conocimiento, es que partían el convencimiento de que si no se garantizaba una serie de cualidades para que la situación, que hipotéticamente se restaurase, se mantuviera en el tiempo, no tenía sentido actuar con una rehabilitación edicina. Y por eso hacían una encuesta, aparte del curioso del trabajo gráfico, tenía cuatro vertientes que son las que consideraban principales para que esto fuera una actuación sostenible, ahora que va a dar la utilización del término. Una encuesta sobre las condiciones urbanas, entendiendo como servicios existentes, la accesibilidad a los distintos edificios. Unas preguntas, unas animaciones relacionadas con las condiciones estructurales del edificio, de conservación y demás. Otro específico con las condiciones de habitabilidad de las viviendas, los servicios que poseían, la ventilación, que permitían estar en una mejor habitabilidad. Y finalmente, lo que les resultaba importante es las condiciones económicas o sociales de las familias. Entendían que si la familia que lo habitaba tampoco iba a poder después mantener o llevar a cabo el mantenimiento del edificio, no tenía sentido simplemente acometer una rehabilitación edicina. Por supuesto, la frase de debajo, actuar sobre la edificación o sobre la organización, no garantiza más que una restauración externa o virtual del núcleo sin demasiadas posibilidades de durabilidad. Seguimos el viaje. Vamos ahora a Bolonia. No voy a hablar del Plan de Bolonia porque realmente estamos hablando de una combinación de dispositivos legislativos, planes, programas de vivienda, que es lo que se conoce como Plan de Bolonia, que tiene lugar entre los años 69 y 73, incluso empezando en la riga anterior. Me interesa especialmente este trabajo. Hace un análisis tipológico, en este sentido ya no solo es un análisis de importancia arquitectónico, de imagen, porque individualiza diferentes tipologías, diferentes edificios, tipos arquitectónicos dentro de la ciudad, con la intención también de darles un nuevo uso, un uso contemporáneo compatible con la conservación de estas tipologías, pero también estudiando de qué manera se han generado esas tipologías. Si cada tipología tenía una forma de agregación, una forma de ampliación, una forma de crecimiento, de asentamiento, analizaban de qué manera se procedía, históricamente, para que en el caso de tener que intervenir o necesitar reintervenir, ya sea para añadir o para restar, para conseguir determinados servicios, espacios libres, a pedir dotaciones o lo que fuera, poder seguir esa pauta y considerar que patrimonialmente se estaban adecuando a las características históricas de formación del mundo. Saltamos del país, estamos viviendo un viaje muy rápido, pero bueno. En Francia, en vez de centrarme en un caso concreto, como es una política más nacional, hablo en general de los sectores a salvaguardar y los planes de salvaguarda que cuestan valor de estos sectores, ¿no? No, no, no. El plan es un plan de urbanismo que tiene dos objetivos. Uno es un objetivo patrimonial, extender la protección, que ya estaba regulada por la Ley de Patrimonio del 33 o 31, para cada elemento individual o algunos entornos, a un conjunto urbano, ¿no? Y el segundo era un objetivo urbano, que es en un momento de degradación física o de insalubridad que se alegaba en muchas zonas de los centros de estos espacios históricos, ofrecer una alternativa a la renovación higienista, ¿no? Aunque ya vemos de qué manera sí se cumplió o no. En el nivel de los análisis o los diagnósticos que se establecían, llegaremos a hablar un poco de lo que es la ordenación de este plan, pero se hacían también unos estudios morfotipológicos, sobre todo, de la arquitectura y de la agregación, de los sistemas de agregación de unos edificios y otros, como pasaba en Bach, ¿no? Algunos de los valores podían estar en la secundación, como en el primer cuadro. También, en los análisis, esto tiene una reglamentación de cómo se hacían esas acciones o análisis, incluyen análisis de actividades, análisis de habitabilidad, análisis de condiciones socioeconómicas. Aunque, sin embargo, luego el plan que se va a aplicar tiene alguna limitación que a mí me parece que, por mucho que se sea consciente de estas limitaciones socioeconómicas, partían, ahora se lo están mejorando legislativamente y en la forma de actuar, pero partían de una limitación muy importante, que era que ese plan de urbanismo solo se circunscribía al límite, solo podían circunscribirse al límite del sector de salvaguardar. El resto de políticas que entiendo tienen que ser complementarias y deberían de apoyar esos objetivos, y si no, no creo que todos puedan ser respondidos, se dejaban a la voluntariedad de que el plan local de urbanismo, por ejemplo, el planeamiento general quiera apoyar estas medidas o no, pero en ningún momento, por ejemplo, se establecía que debieran de ser, como digo, compatibles. De hecho, el plan de salvaguarda puede contradecir el plan local de urbanismo y es el que prevale. Dicho esto, la leyenda que he puesto debajo también es la leyenda estándar, que tiene todos los documentos. Los principales elementos que tiene son los edificios que se pintaban de amarillo son los edificios a demoler, en muchos de los casos los interiores de vivienda se hacía esa renovación firmista, o sea, la limpieza de interiores, con una salvedad, que por lo menos ese estudio de las actividades sirvió para que algunas de las actividades artesanales en algunos de los sectores que existían o de actividades productivas que se producían en esos espacios interiores, que a lo mejor no estaban favoreciendo la salubridad de las viviendas, pero sí eran en medio de sustento de la población, se hizo una especie de norma transitoria de, bueno, mientras esa actividad persista, no se demuele. Pero en el momento en que esa cese y se pase a otra, se demuele. Y por otro lado, los típicos grados de protección de edificios a proteger. Vamos ahora a venir al caso español. Hasta ahora estábamos hablando de unos procesos que se producían en torno a los años 60. En España tenemos que avanzar un par de décadas más. Es a través de estos trabajos de preocupación por la conservación de los espacios interiores o de los conjuntos históricos un poco más tarde. Este es la imagen que traigo desde el precatálogo, o sea, lo que fue el germen del catálogo que estuvo en el plan en especial de la Villa de Madrid, de 1980, por ser el primero que se planteaba establecer tres grados de protección para los edificios que ahora en casi todo plan encontraremos, con un nombre quizá parecido, pero suele ser este sistema, una protección integral, una protección para elementos más o menos singulares, una protección estructural para tipologías más o menos destacadas, y una protección ambiental fachada. Y me interesa sobre todo en resacar esa frase del documento de aprobación del precatálogo. El documento aprobado es un primer paso en la política municipal de revitalización de la ciudad antiguo. Absolutamente ineficaz si no se inserta en un planeamiento coherente con la aportación de los medios necesarios para su gestión y su realización. Y yo diría una cosa más, si no se añaden esos medios complementarios, no sé si el primer paso es hacia delante o hacia atrás. En la medida que establecemos unas reglas del juego de lo que se mantiene, establecemos las reglas del juego de donde actuamos, donde intervenimos de otra forma. Ahora, el caso de Vitoria, Vitoria un poco más tarde, a finales de los 80, aprueba, creo que es, plan especiales del 88, este caso sí, apruebo plan especial de rehabilitación, aunque me interesa, aquí hacen un cierto hincapié en las condiciones, algunas condiciones urbanísticas para la población residente. Era un espacio degradado, con edificios antiguos, higiénicamente complicados, que había perdido mucha población y muy integrada socialmente. Eso lo detectan con una serie de trabajos por sectores, pero también detectan en qué medida algunas de las condiciones urbanísticas no favorecen que esto mejore. Cómo algunas de las ocupaciones de interiores de Manzana limitan la salubridad de las viviendas, cómo la ausencia de servicios públicos, de educación, de cultura, de sanidad, limitan también algunas horas existenciales a la población emergente que también existía, limitan la pervivencia de esta población, y cómo el plan se centra en un primer momento, luego la gestión lleva a otros desbateros, se centra en intentar dotar de estos servicios, dotar de estas facilidades que no existían, e introducir actividades que tampoco existían. La actividad comercial estaba prácticamente perdida y en algunos sectores intentan, buscando las zonas que estaban abandonadas o sin vivienda, buscar ejes de actividad comercial que doten de una complejidad a este partido. Otro salto, el último que vamos a hacer en esta parte, para ir al plan de Santiago de Compostela. Bueno, dos planes. El plan general se aprobó primero, y el plan espacial que se aprobó unos años después. Me parece importante hacer el comentario de que se aprobó primero el plan general, porque me parece que el propio plan general ya estaba, era muy consciente de algunas de las necesidades de ese centro histórico para ser rehabilitado o para que la función residencial, que siempre fue un objetivo a mantener en ese gabinete de trabajo, llegara a buen vuelo ese objetivo. Entendieron, igual que hablaban al principio Miguel y Marina de cómo es una de las formas de entender el proceso de creación o desarrollo de la ciudad, entendieron que en Santiago la ciudad histórica crecía también a partir de una serie de roeros o calles de salida, que eran parte de ese centro histórico, y cómo las cuñas que quedaban entre medias, que eran espacios, algunos espacios agrícolas y verdes, no eran espacios urbanizables directamente, sino que eran una parte importante de ese centro histórico que incluso lo podía cualificar. En ese sentido, se mantuvieron algunos de estos espacios libres y productivos, por la intención inicial del plan, en ese sentido. Otro de los elementos, probablemente el análisis de actividades o de servicios y equipamientos que existían, les llevó a producir en el plan general, es intentar descentralizar algunos de los equipamientos más congestivos que tenía el centro de Santiago, a zonas de desarrollo de la ciudad. El objetivo era que el espacio central, que ya de por sí es suficientemente monumental, pudiera salvar la edificación residencial, precisamente para ese uso residencial, a través de, como también después han desarrollado, una serie de programas de rehabilitación y de recuperación. Bueno, hasta aquí la parte de recorrido por análisis y diagnósticos del plan general. Voy a usar unos trabajos que hemos realizado también como excusa para, por un lado, hacer también un poco de caso al título que he puesto de contextualización, caracterización, para un análisis urbano patrimonial, y otros elementos de análisis diagnóstico de la ciudad. Bueno, me voy a centrar en lo que hemos trabajado en general en Castilla y León, y luego, más adelante, me centraré un poquito también en la ciudad de Medellín. No creo que le vaya a descubrir a nadie de los que estamos aquí las condiciones territoriales y demográficas o de espacios productivos de la región, pero no está de mal que se tengan en cuenta cuando se va a hacer una aproximación a casos de estudio, ¿no? Hablamos de depuración, de algunos procesos que pueden estar en el germen de los espacios productivos o las mismas regiones productivas que tenemos actualmente, y algunas consecuencias que se han producido de esa evolución. Bueno, no sé si esto era un plano de zonas de municipalización y esto es un plano de envejecimiento. Los planos de arriba son de densidad de población, de la baja densidad de población y de despoblación, de un proceso que continúa. Otro sería ser conscientes del contexto patrimonial en el que nos estamos moviendo. Si vamos a hablar de conjuntos históricos, también es bueno saber de qué contexto de conjuntos históricos estamos hablando y por eso traigo el plano de los conjuntos históricos declarados en Castilla y León. Y si combinamos ambas situaciones, no está de más intentar caracterizar esos conjuntos históricos para saber que no son iguales unos a otros, no todos tienen una problemática y que incluso la posición o el papel territorial que juegan les otorga papeles diferentes y situaciones, ya sea simplemente por la población que tienen o por el papel territorial que desempeñan. Pueden ser municipios menores, en Castilla y León hay municipios que prestan servicios a grandes comarcas que realmente son pequeños y en algunos de estos casos también son conjuntos históricos y por otro lado ya la población. Otro de los marcos a tener en cuenta de los contextos contemporáneos es el marco normativo. Hablamos de conjuntos históricos, hablamos de una figura patrimonial, la ley de patrimonio de Castilla y León, especialmente la de Castilla y León, que es la que más competencia tiene en este sentido, y que define qué es el conjunto histórico y qué es el elemento o el plan de conservación que tiene que protegerlo. Como ese plan de conservación es un plan de urbanismo, nos referimos también a la ley de urbanismo de Castilla y León, que se habla del 99, pero hoy en día incluso habría que ya empezar a citar la del 2014 como una modificación, que define cómo funciona el sistema de urbanismo general y especial que se aplica y el contexto de amor según uno de los instrumentos de intervención que se han venido utilizando, que en este caso han venido de los planes de vivienda a través de las áreas de rehabilitación, como se han mencionado esta tarde también en otros casos. Hablamos también del contexto urbano, antes hacían también hincapié en la necesidad de conocer los futuros del pasado, el contexto del planeamiento que ha existido, también del contexto histórico, traigo sólo una pequeña faceta, por ejemplo los espacios conventuales de Valladolid, en qué medida también son unos de los elementos que han condicionado o que han generado algunas de las condiciones que tenemos hoy en día, digo por la posición de algunos equipamientos o de algunos servicios que se han producido, incluso por la evolución de los tejidos cercanos, y haber puesto este ejemplo que podría poner también la implantación de zonas de resenipolígonos de vivienda, o la implantación de algunas actividades o grandes proyectos urbanos que han modificado la estructura urbana de la ciudad. Un contexto urbanístico, entiéndase, si vamos a hablar del conjunto histórico y de un análisis que vamos a intentar efectuar sobre el conjunto histórico, no está de más que nos planteemos qué significa un conjunto histórico dentro de una ciudad. He puesto esa pregunta entre el centro histórico y la ciudad histórica, teniendo que es un espacio con historia que se va transformando, que tiene una serie de artísticas comunes, variedad patrimonial, diversidad social, que son espacios complejos y diversos que mantienen esa diversidad. Focos de actividad, o no en vano, suele mantener esa centralidad, tengo una centralidad que pongo en 30 interrogantes porque depende de la estructura urbana o del papel, que esa estructura urbana o el desarrollo de esa estructura urbana le ha venido conferiendo. Voy muy mal de tiempo. Gracias a lo que te quede. Bueno, y como espacio residencial, también un espacio de contrastes sociales, donde por un lado es un espacio de representatividad social o de cierto estatus, al mismo tiempo que puede ser un espacio marginal o un espacio que tiene zonas marginales. Y la pregunta sobre las políticas de vivienda, en qué medida tienen que plegarse a lo que se puede hacer, a lo que son consecuencias del desarrollo urbano o de qué manera lo pueden generar. Es una pequeña cinta de acero. No sé si hay que ayudar. Voy a traer el análisis de Valladolid. Igual me lo puedo saltar y pasar al último caso. Porque si no, no voy a poder emplear. Pero de qué manera, lo paso muy rápidamente, de qué manera, si es consciente de algunos elementos de la evolución reciente, pueden dar pie a orientar objetivos de ese análisis que vamos a hacer, ¿no? Estoy analizando, usando planos que no hemos desarrollado en este caso actualmente, pero que se utilizan como base para entender procesos que venían de atrás. De mismo modo, planos demográficos anteriores, que te dan pie a entender cómo el proceso que a lo mejor hoy se empieza a ver, que el centro histórico no es algo homogéneo, ya es algo que también se venía produciendo anteriormente. De qué manera esas fotografías, al irlas pasando una detrás de otra, te dan sentido al estado actual, ¿no? Por llegar a los planos de población, por qué, entenderíamos así, por qué la zona norte, esa primera corona residencial, está más repoblada, y de qué manera son consecuencias una de otro o no, la zona de este centro al sur de la Plaza Mayor, es la zona más comercial o que mayor actividad comercial registra. Nos llevaría a hacer un análisis funcional, ¿no?, para tener claro este trabajo. Esto simplemente es un análisis de los edificios terciarios o terciarizados en el centro de Valladolid. No me voy a detener en explicar las... de qué manera, ¿no?, vemos cómo ese espacio comercial que antes salía con las licencias de actividad comercial, también sale a través del análisis de edificios edificatorios, edificios residenciales, e incluso muchos de ellos se han convertido en oficinas, de hecho, aunque legalmente no lo puedan ser. Otros análisis de plantas bajas se pueden completar un diagnóstico, una síntesis funcional del estudio sobre el centro de Valladolid. Buscando zonas preferentemente residenciales, amarillos, zonas más dotacionales, porque los grandes inmuebles son, tenemos los parques únicos que os enseñaba antes, o zonas más especializadas en el centro. Esto lo voy a tratar, son otros elementos. Análisis de la dinámica inmobiliaria y cómo se han producido esas transformaciones, también es un elemento clave para comprender qué es lo que está sucediendo en cada zona, o caracterizarlo en ese diagnóstico. Entender qué edificios han sido rehabilitados, en qué periodo y para qué uso, qué edificios han sido sustituidos, lo mismo en qué periodo y para qué uso, el periodo por el planeamiento que existía en cada momento. Incluso, de esas sustituciones, cuáles tenían una intención o una preocupación patrimonial o estética fachadista histórica y cuáles no, en cada periodo. Datos que se pueden reelaborar, voy a aprovechar que está Verónica para agradecer que también he trabajado ella allí, para entender cómo este proceso va evolucionando en el tiempo de diferente manera o qué resultado da, ¿no?, de diferentes edificios sustituidos, edificios rehabilitados y edificios antiguos. Para que no pensemos que la diferencia presidencial de Valladolid es toda histórica. ¿Alguien lo pensaba? Este sería el plano de Valladolid de edificios no singulares históricos, ¿no? Los que se han sustituido y los que parecen históricos y los que, de hecho, son los que están marcados. Para pocos son más grandes. Y la comparación del primer plano es una revisión del primero que os enseñé, cómo se había transformado en este periodo de tiempo y cómo en el siguiente periodo se ha producido en otros lugares y de otra manera. Por eso, aquí hablábamos de cantidad, no solo por el número de ejemplos, y aquí de cualidad, sino por el tipo de sustitución. No me resisto a poner este ejemplo que nos ha mostrado siempre. Me pongo un edificio en la Plaza Mayor, pasa de tener 18 viviendas, suponemos que veamos el dato de superficie ahora, de más de 100 metros cuadrados, a que en ese mismo espacio haya 27 viviendas, apartamentos en el tamaño, para que entren, 4 estudios, tampoco es un aumento de edificabilidad exagerado, y 4 sótanos en el tamaño. Esa transformación es fruto de esa evolución que ha sufrido la funcional, esa parte del centro histórico, y a la vez condicionante de que esa evolución se mantenga por el tipo de respuesta habitacional que puede dar. Aunque no tenemos a hablar de los tipos de familia como han ido viviendo. Y ya esto, muy brevemente, es el final de la parte de la metodológica, está dos minutos en principio. Comentaba antes que hubo trabajar con sistemas de información geográfica en RIC, por ejemplo, en muchos de los casos de los análisis de edificación, nos hemos basado en el trabajo de Catastro. Catastro te da cartografía vectorial, lo digo sobre todo para alumnos de orientación o de entrenamiento que puedan trabajar en algo de esto. Te da cartografía vectorial, que la puedes incorporar a un sistema de análisis. Te da datos, aunque normalmente cuando los alumnos van a la cartografía, pinchan en cada parcela y les dan datos del año de la edificabilidad, del uso general del edificio, esos datos Catastro te los puede dar en una tabla, en una tabla compleja. Pero bueno, también te dice cómo se obtiene el dato que quieres, entre tal columna y tal columna está el año que estás buscando. Bueno, pues si trabajas un poco esas tablas, que no es un complejo, lo pasas a un GIS y el análisis está hecho, ¿no? Pues no. Pues no. No, porque como decía Enrique, las fuentes de información tienen sus objetivos. Pueden no ser los mismos que los nuestros, pero lo más probable, entonces o interpretamos sus definiciones y las hacemos nuestras o las adaptamos, o no nos podemos alimentar de datos que no sabemos lo que son. Y tampoco sabemos si los datos que tenemos es el principal cometido de esta fuente de información, o son datos colaterales cuya fiabilidad deberíamos de contrastar. Porque también debemos saber cómo organiza la información. A lo mejor me están dando el dato de construcción del edificio, pero me están dando el del local que está en la planta baja, porque es un registro independiente al del resto del inmueble. y yo lo junto y no sé qué datos estoy utilizando, porque tengo que interpretar todas esas definiciones, esos problemas, procesarlo o no, y ser a la hora de o en el plano que elabore, mezcle o cruce datos, estar cruzando datos que de verdad sé lo que son. Para eso normalmente no queda otra que hacer un trabajo de campo. Casi todo lo que hemos enseñado antes, tenía mucho de trabajo de fuente de información de catastro y de reelaboración, y al final el resultado era básicamente todo trabajo de campo. Era un trabajo orientativo, no digo que no sirva para nada, es un trabajo muy valioso esa opción de datos, te da una pista cuando no sabes muy bien cómo evaluar algún elemento, la edificación, el uso incluso, pero no te puedes guiar. Tienes que diseñar qué parámetros exactamente vas a querer tú utilizar, que son tus propios objetivos, y realizar ese trabajo en campo. Esto realmente son ejemplos de algunas planillas que hemos utilizado en algunos trabajos de campo, para tener información que te llevas por la calle, a la vez que tomas datos, que son los que después tú vas introduciendo en tu sistema de información geográfica propio que ruinas, y sabes de lo que estás hablando. Y luego ya sigue, lo combinas y lo cruzas como quieras, es decir, que haces un pleno de síntesis, te quedas solo con lo que consideras que está bien conservado de una ciudad, con lo que está en ruina son los solares, sacas datos cuantitativos, los desagregas o los desagregas como quieras, incluso lo mezclas con otras cosas que no son de tu trabajo, como cruzarlo con el estado de edificación de los elementos del catálogo de tal plan, para establecer esos tiempos. Esa parte ya. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!